... Seguimos con el diario del lunes en la pantalla de Canal 10, aquí en Redacción Abierta, el espacio de Perfil Córdoba y Punto a Punto. Varias veces se han cuestionado las encuestas, las compañías que realizan las encuestadoras, porque en los últimos tiempos pareciera como que no acertaban demasiado con los resultados, de cara a lo que son después... Últimamente siempre se han cuestionado, no de vez en cuando, siempre. Hay algunas que aciertan o no debe, sí. A mí me parece que sí, hay algunas que sí. Pero lo que pasa es que también, no recuerdo cuál, Marcos Juárez, que fue en un discusión. Marcos Juárez se dio vuelta totalmente, 20 puntos de distancia. Diametránmente opuesta. Vamos a hablar con un hombre que está vinculado a todo este tipo de tareas, es el presidente del Grupo Feedback, es consultor político, es el licenciado Gastón Toro. Bienvenido, Gastón, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Bueno, Marcos Juárez, perdón, esa la acertamos nosotros. ¿La acertaron ustedes? Claro, esa fuimos nosotros los únicos, las tres de la reta que mandó a hacer se equivocaron y las cinco de Schiaretti también. Ajá. Bueno, arrancamos entonces con un... ¿Cinco de Schiaretti? Las cinco que normalmente trabajan con el gobierno de la provincia, sí. Muy bien. Bueno, bueno. Y cuál es, Gastón, hoy el escenario. No vamos a hablar de números finos porque evidentemente a 15 días, por ahí todavía faltan algunas cuestiones, pero cuál es el escenario a nivel provincial de cara al 25 de junio. Nosotros cruzamos todos los algoritmos que significan, para que la gente lo entienda, intención de voto tanto presidencial como gobernador, de todos los estudios de campo presidenciales que únicamente hacemos nosotros, del mes de mayo, inclusive encargado por distintos clientes, que suman más de 6.000 casos todo el mes de mayo. Es bueno eso que aclare, Gastón, de diferentes clientes, ¿no? No es de una sola fuerza política. No, no. Hay candidatos del municipio del interior de Juntos por el Cambio, hay candidatos del justicialismo y del vecinalismo, y lo que nosotros agregamos siempre en la planilla, obviamente, acercándonos a una elección provincial de gobernador, y obviamente en un año electoral fuerte con una presidencial, metemos también intenciones de votos, y aclaro, sí, que fueron de varias fuerzas políticas. Sumaron más de 6.000 casos todo mayo, y la foto que tenemos de mayo... Perdón, hablando de foto, creo que tenemos para mostrar unas imágenes vinculadas a esa foto, y vas hablando sobre ellas. Señor director, si podemos ver esas imágenes, tenemos unas placas en donde ahí tenemos, intención de voto, hogares y vía pública en la provincia de Córdoba, 6.131 casos. El total, sí. Bueno, Schiaretti, 25,7%, Milley, 22,3%, los indecisos, 17,6%, la prividencial, sí, sí. Estamos hablando en blanco, 9,1%, Bullrich, 8,6%, Cristina Fernández, 8,5%, otros, 5,1%, Larreta, 2%, y Masa, 1,1%. Gastón, 6.131 casos, no es común, ¿no? No, 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 es un cruce y un estudio, uno de los más grandes de los últimos años. Lo sintetizo rápido de esa presidencial. Nosotros incluimos a Schiaretti cuando a fines de abril menciona y hace público que su anhelo de presentarse a la presidencial, hacia las PASO, en mayo lo empezamos a incluir en todos los estudios a Schiaretti. Es la primera vez, por eso es un dato importante, que desplaza por pocos puntos, es decir, nosotros hemos encuestado inclusive en Salta, hemos encuestado en Mendoza, y el que no tiene techo es Javier Milley. Bueno, cuando irrumpe Schiaretti, está volando a la provincia de Córdoba, lo desplaza 3,5% abajo, quedó 25,10% Schiaretti, 22 puntos Milley, y si la que en realidad desplaza bastante es a Patricia Bullrich, que en realidad parte del electorado de Juntos por el Cambio lo absorbe en la presidencial hacia las PASO, Schiaretti. O sea que el votante de Milley vendría a venir de Juntos por el Cambio, el que pierde Juntos por el Cambio. No, no, el votante de Milley es un poquito más complejo esa explicación. El votante de Milley atraviesa todos los grupos etarios ya, y atraviesa todos los segmentos de ingresos económicos e inclusive educativos. El año pasado Milley principalmente irrumpía en el sector joven, en el segmento 16 a 25, que en algún momento fue el segmento fuerte de la cámpora, bueno, empezó a absorber ese segmento Milley, y ahora atraviesa transversalmente todos los grupos etarios, por lo menos hasta los 60 años. Volviendo al tema Schiaretti, desplaza en el tercer lugar, está el indeciso, el voto blanco nulo, que es un dato no menor, que es la primera vez en la pospandemia y en todas las elecciones, los 20 años que tenemos nosotros, que nos da siempre dos dígitos, diez décimas, el voto blanco nulo, que es un dato muy alto. Y se ha visto en otras elecciones también, en otras provincias. En la falda, inclusive, en muchas elecciones. Es un dato no menor en el análisis sociológico, pues significa el votante que va a votar y vota en blanco. Ahí un poco es una foto del malestar social. No es la abstención, es voto... No, voto blanco o nulo o anulado. Es decir... El voto que no sirve, digamos. Exacto. Sí, pero el dato es que... Que es de un enojado, digamos. No es un ciudadano que no va a votar ese día, no es el 20, 25% que no va a votar. En realidad el ciudadano que va a votar, se levanta o termina de almorzar, va a votar, hace la cola, entra al cuarto oscuro y vota en blanco. Es un dato no menor y es la primera vez que en todos los estudios que estamos haciendo del año pasado a la fecha, nos da cerca entre el 9 y el 11% del blanco. ¿Esos números, Gastón, explican en parte por qué Rodríguez Larreta lo quiere sumar a Schiaretti, claramente? Sí, en realidad fue una estrategia de Larreta. Schiaretti, no tengo duda de que lo que quiere es su propia fuerza, quiere sumar dos o tres diputados nacionales por Córdoba. Obviamente que se benefició el gobernador Schiaretti porque saliendo de la provincia de Córdoba, en realidad los gobernadores no son conocidos en el resto del país, principalmente Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Y lo que ha hecho, posicionarlo a nivel nacional Schiaretti, porque fue noticia en los últimos cinco días. ¿Pero cuánto le aportaría Schiaretti eventualmente a... No sé si es Juntos por el Cambio, porque ahora está como muy desdibujado eso. ¿Pero qué le aportaría? ¿Un 3% en una elección cerrada? ¿Tres puntos? Yo creo que Schiaretti no va a estar en Juntos por el Cambio. Es más, en días es la presentación ya de las listas y el espacio y creo que va a presentar su fuerza. Es lo que yo creo. Y sí, él sumando alrededor de 25 o 30 puntos en la provincia de Córdoba, con el cabello electoral que tiene, más algunas provincias, algunos aliados, principalmente de gobernadores no kirchneristas, y puede llegar a sumar a 3 puntos. Ahora, este escenario, con esta foto, estos números, es una pésima noticia para Juntos por el Cambio. En otras presidenciales, Juntos por el Cambio, digamos Córdoba fue el bastión. Y ahora está bastante minimizado. Bueno, la única persona que mide que ahora fue desplazada, que es lo que decía, que fue desplazada ya al quinto lugar de la irrupción de Schiaretti hacia las PASO, es Patricia Bullrich. En realidad, los votos más duros o más de centro, centro-derecha, son los que están teniendo tracción. Sí, es mala noticia para Juntos por el Cambio de la Vida Nacional y para el Frente para la Victoria, obviamente. Creo que ayudan a que Javier Milay hoy no tenga techo. Hoy estoy convencido de que Juntos por el Cambio no va a llegar al balotaz, pero si Juntos por el Cambio siguen esta disyuntiva de pelea totalmente a puertas abiertas, no es raro de que Javier Milay directamente pueda llegar a ganar en primera vuelta. ¿Y qué pasa, Gastón, con todos esos votos de centro-derecha, de centro-izquierda o de izquierda, pensando en la segunda vuelta? Voy a decir, frente a todos no va a llegar. Es que en realidad es una cuestión de discusión para el periodismo político, para los consultores y para los políticos. No es una discusión para el ciudadano. Acá no pasa por derecha, por centro, por izquierda. Bueno, pero hay un votante de centro-izquierda que venía medianamente identificado, a lo mejor un poco, no sé, desilusionado en los últimos años, pero hay un votante de centro-izquierda. Hoy principalmente hay un votante fuerte por eso. Nosotros cuando ahí medimos a Cristina Fernández no es porque nosotros calculemos que ella va a ser candidata, sino que estamos ejemplificando el voto, lo que se llama paladar negro, paladar duro, del voto kirchnerista. Kirchnerismo duro. Exacto, entonces la ponemos a ella no porque sea ella, es una cuestión de medir de una forma más explícita el voto duro. En realidad hay un fuerte antiboto que es el que está llevando hoy, Javier Milay. Y además está sacando de distintas fuerzas, o sea, está votando. Nosotros cuando cruzamos, de los que votan a Milay, lo cruzamos al gobernador de Córdoba, y por ejemplo hoy podemos ver a Yajora que absorbe el 65% que lo votan a él, que lo votan a Milay. O sea, no es una cuestión ideológica. Es decir, en realidad es un antiboto lo que está ocurriendo con Milay que ya pasó en Perú, y ya pasó en Chile y en otros países. Gastón, tengo una preguntita más y nos metemos en el escenario provincial. Los resultados de ayer, por ejemplo en Tucumán, con Busi que sacó 3%, apoyado fuertemente por Milay, a diferencia de otros distritos, ¿no lo afecta a él, a su figura? No, en realidad Milay, digamos, no se traspasan los votos, y es lo que por ahí muchos políticos, la mayoría de los políticos no entienden cuando hacen los afiches y ponen al candidato gobernador y al candidato legislador. No se traspasan los votos, no lo afecta en absoluto a Milay, a ningún candidato. Lo de Tucumán es un análisis aparte por la ley de lemas, es decir, es complejo, es como más o menos salta la cantidad de electores y la cantidad de listas que se presentan, es una trampa dentro del sistema democrático. Es una discusión más amplia en ese caso. Gastón, la última, nos estamos quedando sin tiempo, a nivel provincial, ¿cómo viene la cosa? Y a nivel provincial está 17 puntos arriba, estamos hablando hasta mayo, hasta final de mayo, el corte nuestro, 17 puntos arriba a Yarzora, está en 38, 21% juez, va a crecer, juntos por el cambio, va a crecer juez, va a bajar Yarzora, lo más probable es que termine alrededor de 12 puntos, 11 puntos la elección provincial. ¿Pero llega un final cabeza a cabeza? No, 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 es muy difícil, salvo que ocurra algo... Un cisne negro... Exacto, un cisne negro, que ocurra algo fuera de lo previsto, pero en realidad por eso está muy, digamos, muy, muy, muy achanchada la campaña, y muy tranquila, en realidad está en automático la campaña de Hacemos Unidos por Gobierno. Gastón Toro, muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, el consultor del grupo Feedback, aquí en Con el Diario del Lunes. Vamos a una breve pausa y seguimos con otra nota, en este caso ya relacionados con los últimos domingos electorales y ganadores que han conseguido los suyos. Y ya volvemos. Gracias.